Calle a tristeza Calle a tristeza Que no sabes que no ha de tornar La que nunca Esos putos monos Hijos de su pinche madre Ya le hablé al carajo Más falta convencer a su pinche madre Pero pues eso lo van a hacer mejor Mechila echarte en la visita No me hagas ese descanso Sentir esa libertad Tienes que ayudarme jefa Yo ya debía de largarme y dejarte sola Pero es que no termino de parir Pero ahora tenemos el chance de meter un buen bonche jefa Pero no tienes que comprarla aquí adentro No sale re de cara, no La cosa es que tú te amacices jefa Calle a tristeza Calle a tristeza Que no sabes Ustedes macizas en lo que dijimos No importa que estemos apandados La cosa sigue lo mismo Calle a tristeza Calle a tristeza Calle a tristeza Calle a tristeza Que no sabes Que no sabes Que no ha de tornar La que nunca Quisiera olvidar Calle a tristeza 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 enfora